Blanca Marín presenta Descubriendo el País ¿Quieres vivir la aventura de conocer el Paraguay? Descubriendo el País Domingo, trece horas RPC Quiero más Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde esta hermosa costanera de nuestra ciudad capital Les presento una propuesta más de ese Paraguay que no todos conocemos En la nueva propuesta de Descubriendo el País Agradecemos a Dema y Flores por su acompañamiento de siempre Así como a Café Ficha A las profesionales de Zulema Spa A las estaciones de servicio Petro Chaco A Hotel River de la ciudad de Villeta A la cooperativa 30 de Agosto Limitada A Laboratorios Microsulis A la cooperativa Chortizer para sus productos Lacto-Tremol También agradecemos a todas las entidades y empresas que acompañan a Descubriendo el País Hoy es el día de San Juan Que es sinónimo de la fiesta popular Y hoy nos sentimos obligados a reiterar la triste noticia El martes 19 de junio nos enterábamos de la partida del gran guitarrista Efraín Campa y Echeverría Y lo más triste quizás no sea su muerte en sí Sino las condiciones en las que padeció los últimos momentos en su vida En una sociedad casi indiferente hacia los grandes hombres del arte Que irónicamente son los que forjaron nuestra identidad Mientras los que deberían cuidarlos y protegerlos miran a otro lado O tratan otros temas Total, ellos no tienen problemas económicos ni financieros Sus bolsillos solo están vacíos de patriotismo Dicho esto, les invitamos a recordar una de las últimas entrevistas Que don Efraín Echeverría concedió a Descubriendo el País Cuando le brindaron un homenaje en su Lima natal En el departamento de San Pedro ¿Qué es el que se ha hecho? 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, hasta otro momento. Para disfrutar de todo lo que te ofrece billeta, en pleno centro de la ciudad te espera River Hotel, con el confort ideal para vivir una billeta inolvidable. Llámenos al 0986-312-730 Invitamos a los gobernadores, intendentes municipales, a los responsables del gobierno nacional y a los empresarios A mostrar ese Paraguay que no todos conocemos en la propuesta de Descubriendo el País por la RPC No solo para mostrar sus gestiones o empresas, sino para buscar soluciones a los distintos problemas de los habitantes de cada región De manera a promover el desarrollo social, así como el turismo nacional Para ello, esperamos que se comuniquen con nosotros en todas las plataformas de las redes sociales o al 0981-404515 Y a los compatriotas que viven en el exterior Pueden vernos en vivo en la www.rpc.com.pi Enseguida volvemos